Esta historia comienza hace 20 años en la Chacarita, donde entonces estaba el cuerpo del general Perón. Era en 1987, donde de poderes conocidos entraba al panqueo familiar y robaba las manos de Perón. Recuperaré las manos de Perón en nombre de Satán, porque sin ellas nuestro señor no se puede vaciar. Ante todo medina, debo asesinar, bajo esta luna, pero ni estás sin igual. Con tus chinchulines, los agrito voy a hacer, tal vez maté a una vieja, pero solo bajo de él. Perón, Perón, que grande sos, y sos el primer trabajador. Perón, al pueblo subocantista. Perón, que grande sos, y sos el primer trabajador. Compatiendo al capital, E... No. Ve. Ve. Se abren las puertas de la eternidad Primero prendo un chufro y luego voy a entrar Bebamos la sangre de nuestro peón Venga como el vino y no te deja hablar Gracias por ver el video